La verdad que muchas veces nos enfocamos en la primera parte de lo que Dios puede hacer y no entendemos la realidad de cuál es la razón por la que Cristo vino, dejó su trono, Dios mismo. Imagínese que Dios tenga que decir, voy a tener que bajar, despojarse de su gloria y venir para estar acá, sabiendo que las personas bajo el pecado querían dañarlo. Dios mismo, el trono vacío y Él agonizando en una cruz, Dios mío, ¿qué? ¿Cuál es la idea? Ah, para que yo tenga un auto nuevo, para que pueda pedirle a mi casa que mi esposo no me pelee tanto y sea más bueno. No, no, tiene que haber algo más. Dios no va a hacer semejante, semejante movimiento cósmico, universal, mayor que el movimiento de todo el universo. Para que nosotros, este, podamos vivir unos años más aquí en la Tierra porque nos sanó de un cáncer. Gloria a Dios por todo eso. ¿Para qué vino? Jesús lo describe. Y no quiero menospreciar esta primera parte porque me voy a dedicar a ella al final. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas novedades a los abatidos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Es lo primero que la gente encuentra cuando viene. Se encuentra con Dios y dice, lo primero que descubre es que Dios puede estar con Él. Me ha ungido Jehová. ¿Qué es la unción? La unción es lo que hace la diferencia. En realidad, el Espíritu Santo es quien hace la diferencia. ¿Cuál es la mejor religión? Ninguna. 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 Ninguna te acerca a Dios, ni la religión evangélica. Si no te estás acercando a Dios y tenés un encuentro con el Espíritu Santo, no va a funcionar lo que Cristo hizo en la cruz para vos. Por eso necesitamos atmósfera de unción. Usted fue hecho para vivir en esa atmósfera. Usted y yo estamos plenos y satisfechos cuando estamos viviendo en esa atmósfera. Me ha enviado a predicar buenas novedades a los abatidos. Dijimos que eran los que están sin ánimos, sin fuerzas. Qué bueno predicarle a los sin ánimos y sin fuerza porque Dios los levanta, ¿sí o no? A vendar a los quebrantados de corazones, son las heridas del alma. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Habla de liberación, opresión, de maldiciones, de ataduras, de trabas que no permiten avanzar. De eso se trata. El versículo 2 es donde toca el tema de fondo que tenemos que entender. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y a consolar a todos los enlutados de corazón. Ese es el orden real. Proclamar el año de la buena voluntad, luego proclamar el día de la venganza y luego consolar. Así funciona. ¿Cómo en un solo versículo puede hablar del año agradable y hablar de la venganza del Dios nuestro? Lo primero genera el año agradable del Señor. Me hace pensar en todo lo que significa estar caminando con un... De la mano de ese Dios lleno de amor y del favor de Él sobre nosotros. Decidiendo bendecirnos a cada paso. Eso dice en la primera parte del versículo. La segunda parte dice... El tiempo de la venganza del Dios nuestro. Cuando pienso en la venganza del Señor, en realidad está hablando de juicio. Eso es exactamente el polo opuesto. Esa es la diferencia. Es lo otro. Y pienso en versículos que dicen... Fea cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando se enoja. Me vienen versículos como cuando dice... El Espíritu Santo se les volvió enemigo. Dios mío, no quisiera tener en la vereda del frente peleando contra mí al Espíritu Santo. ¿Cómo pueden estar estas dos cosas en un solo versículo? Lo que pasa es que la venida de Cristo no era solamente avisarle a los pobres que van a tener dinero y a los que están encarcelados o enjaulados que Dios les va a abrir la puerta y que los que están enfermos y con su alma lastimada también van a ser sanados. Él no vino solo para eso, vino para esto otro. Hay una realidad. El año agradable del Señor y el día de la venganza. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el día de la venganza o por el día del favor de Dios? Tengo una buena noticia y una mala, ¿cuál le damos primero? ¿Veis cuando dicen así? El día de la venganza significa que Dios va a hacer justicia. Los cristianos tenemos que saber que Dios va a hacer justicia. Ah, pero aquel robó todo y míralo cómo está viviendo en esa mansión y yo tengo que irme caminando al trabajo cuando llueve y hace frío. Eso no es justo. Es cierto. Y pareciera que Dios no se dio cuenta. Sí se dio cuenta. Y todo va a salir a luz y todo va a tener recompensa. ¿Cuántos entienden eso? La gente cree que no le van a cobrar lo que vive aquí en la tierra. La gente cree que nunca va a tener que enfrentar lo malo que hace. Como todos lo hacen, entonces no importa. Y acá la gente cuando piensa en algo malo, piensa a lo sumo en que bueno, si hago algo ilegal, lo peor que me puede pasar es estar en una cárcel, pasar vergüenza, me encapuchan la cabeza, me ponen las manos atrás, me meten en un... cosa y... y pasaré algunos años en la cárcel. No, no quiero eso, me voy a portar bien. Bien, escuche, el precio de hacer las... el pago de hacer las cosas mal no es la cárcel, eso es justicia humana. El pecado, el pago del pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, es muerte eterna. La paga del pecado es un infierno espantoso donde la Biblia habla de un tormento que no se termina, de una soledad absoluta. La gente vive la sensación del espanto y del terror todo el tiempo. Vive una sensación de vergüenza y de asco todo el tiempo. Dios usa alegorías para describirlo, habla de llamas de fuego, que en realidad es el... el tormento, no creo que tenga llamas, pero la gente se quema. Habla de que está lleno de gusanos, pero no creo que Dios se ponga a generar animalitos para que estén ahí, o tal vez sí, pero te muestra la sensación de asco que da estar en ese lugar. Pero lo peor de lo peor de lo peor es que todo el tiempo viene algo a tu cabeza. Esto no se termina. Esto es para siempre. Uno no se da cuenta que uno tiene en su mente siempre el escape de que algún momento va a terminar. El paciente oncológico que está utilizando calmantes y que igual no puede ni siquiera dormir, no puede estar, que cada minuto le es una eternidad. Él sabe que en algún momento se termina. A veces eso le da fuerza para respirar un día más. Pero los que van allá saben que no va a terminar. Y es como que empiezan a tener conciencia de lo que es la eternidad. Cuando Dios habla del año agradable del Señor, no dice, ah, bien, entonces voy a estar sano, sonriente y voy a cambiar mi motito por un auto y voy a estar feliz. No, no, el año agradable del Señor está hablando de la eternidad de Dios. Para Él un día son como mil años. El año agradable es la eternidad completa. Significa que es el otro extremo. ¿Te hicieron injusticias? ¿Trabajaste? ¿Diste todo para que tus hijos se reciban y vivan bien y después te fallaron? ¿Hicieron lo suyo? Dios tomó nota y Él te recompensa en el cielo. ¿Saliste a hablarle a alguien, a predicarle, te dieron un portazo y vos volviste en amor y seguiste? Dios toma nota de eso. El Señor dice, tranquilo, yo conozco tus obras. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, Dios dice, yo conozco tus obras. Y hay recompensa en el cielo. La cruz y la unción no es solamente para anunciarle buenas nuevas a los pobres y vendar a los quebrantados y liberar a los abatidos. La obra de la cruz es para cambiar el día de la venganza en el año del favor de Dios. Es cambiar la eternidad de venganza de Dios, del juicio del cielo por lo que hicimos a el favor de la gracia inmerecida. Entrar en un lugar donde solamente puede entrar alguien que es absolutamente perfecto y que vivió en perfección siempre, cosa que usted y yo no podemos tener. Eso es por la cruz. Yo creo que cuando Jesús dijo, consumado es, no pensó solamente en que podamos disfrutar su presencia y llorar un ratito de su presencia en la tierra. No, ¿por qué? Para Dios, un día es como mil años, mil años como un día. ¿Sabe? Si usted pudiera ver una línea del tiempo, imagínese una línea del tiempo desde esa pared hasta la puerta de salida de allá y la puerta abierta y sigue la línea y entra por la puerta del vecino y sigue para allá y llegaría para aquel lado hasta donde sería ¿qué hay allá? Bueno, hasta la siguiente ciudad que encuentre. ¿Para aquel lado? Una línea del tiempo. De esa línea del tiempo, que es la eternidad donde se deciden las cosas, el primer centímetro equivale a nuestra vida en la tierra. No, pastor, no tanto. Deben ser un par de metros. La eternidad es tan grande que cualquier medida que usted le ponga va a ser infinitamente pequeña. Nuestros años en la tierra son la preparación, la transformación de la oscuridad, de la venganza al tiempo del año agradable. Lo describe Pedro en su primera carta y dice pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan 5 dice De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ese era el enfoque de Cristo y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. Escuche, hay una transformación determinante eso. de las tinieblas a la luz admirable de muerte a vida de condenación al favor de Dios. Ese es el cambio de la cruz. Ahora, el paso de muerte a vida tiene que ir acompañado con lo que nosotros hacemos. Escuche, esto es muy importante y usted lo pueda entender. La Biblia nos dice, nos cuenta la historia de la resurrección de Lázaro. Jesús llegó a visitar a su amigo, su amigo estaba muerto, él ya lo sabía y venía a resucitarlo. Las hermanas salieron y le dijeron al Señor, ¿por qué no viniste? Él hubiera vivido si venías y lo sanabas. Y el Señor comenzó a dialogar con ellos, les aumentó la fe y le dice, quiten la piedra. Hay una lucha diciendo, no, lleva mucho tiempo ahí, no importa, quiten la piedra. Quitaron la piedra. El Señor pegó una orden, soltó un grito, pegó un grito y soltó una orden de autoridad. Lázaro salió vivo y el Señor dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién lo hizo? Jesucristo hizo el milagro en el poder en el poder del Espíritu Santo. Pero el milagro fue completo cuando ellos hicieron cosas antes y cosas después. Cristo no hizo todo. Cristo podría haberle dicho a Marta cuando estaba hablando, no, porque mi hermano se murió, porque mi hermano está muerto. Y el Señor le podía decir, tu hermano va a resucitar. Sí, porque Él va a resucitar. No, espera un poquito. Uno, dos, tres. ¡Tatán! Ahí está. ¿Cómo hacen los papás con los bebés? ¡Ata! ¡Acá está! No hizo eso. Número uno les dijo, quiten la piedra. Después se hizo el milagro y número dos dijo, desatarle y dejarle ir. Hay una parte nuestra que se hace antes y después del milagro. Cuando el Señor dijo, quitad la piedra, hablando de la salvación de las personas, es lo que hacemos cuando vamos hasta la casa. ¿Por qué yo a usted que es de la iglesia le digo, venga si quiere ser sano, métase a Dios y recibe? Y a los otros vamos y le decimos, te voy a orar a vos, vos dormís, yo voy a orar a la noche, voy a orar a la madrugada, vamos a estar todos juntos porque vos recibas. Estamos quitando la piedra quitando argumentos, guiando a las personas. El trabajo evangelístico es quitar la piedra. Es un esfuerzo tremendo mover semejante piedra, pero vale la pena porque Dios lo hace. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, Dios hace el proceso, Dios hace, claro, el proceso de pasarnos de muerte a vida. Activa el milagro y los que estaban muertos tienen vida, los que no se movían se mueven, los que no veían, ven y son cambiados y están listos para una eternidad bendita y cuando salen, el Señor le da la directiva y le dice, desatadle y dejadle ir. Él podría haber hecho que las ataduras caigan ahí, no, les dejó a ellos el trabajo. ¿Sabe qué significa en la salvación de las personas el desatad y dejarle ir? Ese es el proceso de crecimiento. es pastorear, es disipular, es consolidar al nuevito, es trabajar en esa persona que está indefinida o sin fuerzas o recién convertida, es empezar a formarlo. Algunos ya se bautizó, se afirmó, pero todavía tiene ataduras, tiene vicios, tiene cosas que están incompletas, le falta fe muchas veces, tiene conflictos de carácter algunos. Entonces, el trabajo pastoral de la iglesia es desatarlo para dejarlo volar. Eso es un proceso que lleva tiempo. Eso es cuando nosotros entramos en el crecimiento y empezamos a crecer en estatura, estatura de fe, de santidad, estatura de consagración, estatura de conocimiento, estatura del nivel del poder de Dios que se mueve en nosotros para ir teniendo cada vez más lo que Dios compró en la cruz para nosotros. La obra de la cruz para nosotros es completa y ahí vuelvo a la primera parte del versículo. La unción está para anunciar a los pobres que va a haber dinero de sobra, para anunciarle al que está encerrado que Dios le va a abrir la puerta y lo va a sacar, para el que tiene vicios que Dios lo va a libertar de ahí, para el que fue lastimado que Dios le va a abrir esa puerta también. es una activación de ese proceso que hay en las personas y ¿saben? Esa estatura es la que nosotros vamos adquiriendo. Ese centímetro de toda una eternidad es el tiempo en el que nosotros decidimos qué estatura vamos a tener el resto de la eternidad. la Biblia dice que hay distintas maneras de entrar al cielo algunos van a entrar arañando nunca le pasó que usted aprobó un examen arañando necesitaba un 5 para que le den el promedio o para que le den por aprobado y el puntaje está el profe delante le da 480 485 487 la Biblia dice algunos serán salvos así como por fuego eso quiere decir que entran al cielo con olor a humo estaban medio merodeando el infierno y ahí el Señor los arranca y cuando se está cerrando la puerta del cielo entran así teológicamente no sé si después de que entremos al cielo vamos a tener posibilidades de seguir creciendo en estatura yo tengo una firme convicción no es doctrina no es certeza pero tengo una firme convicción de que la estatura que usted logre que usted logre acá es la que va a tener el resto de su eternidad su estatura de fe de gloria de conquista por eso el Señor nos enseña a caminar en ese proceso y la unción no es para que tenga autito nuevo le sirve para eso también es para que usted vaya creciendo en estatura entonces si su fe está medio enclenque la unción del Espíritu Santo le va dando solidez y estatura si usted tiene un ánimo ahí que no tiene fuerza que a veces sigue que a veces no el Espíritu Santo es el que toma su ánimo lo llena de palabras de fe y lo fortalecen para que usted camine correctamente ¿saben? hay gente que va a entrar al cielo en el cielo nadie va a sufrir todo va a ser una maravilla pero algunos van a tener atmósferas privilegios la justicia perfecta de Dios va a estar allí una vez le dijeron a un pastor de una iglesia muy muy grande pastor una de las mansiones más grandes le va a tocar a usted por el tremendo trabajo que está haciendo y ese sabio hombre de Dios se sonrió y dijo no hijo hay gente que por no negar su fe los condenan a muerte hay gente que para predicarle a alguien tiene que esquivar las balas o los lanzazos o lo que sea hay gente que muere predicando hay gente que tiene otra estatura le dijo ese hombre ¿sabes una cosa? usted no se imagina ¿cuánto tiene Dios anotado de usted para llevarlo allá arriba? el año agradable del Señor significa voy a tomar nota de todo lo que hagas y de la estatura que alcances ah pero mira que antes cuando estaba en el mundo era y no me acordaré nunca más de sus pecados ese es el año agradable del Señor la gente toma al revés dice no voy a recibir a Cristo y que Dios tome en cuenta todas las cosas buenas que hago y entonces si tienen dinero le dan plata a los pobres cuando pongan en la balanza yo voy a estar bien bendecido entonces yo creo que me alcanza no soy tan malo y la gente cree que está en una balanza y que si no está inclinado del lado de los terribles entra al cielo falso eso no es así nada de lo bueno que hagas cuenta para entrar al cielo porque las cosas más este altas y sublimes que podamos hacer la bondad del hombre dice la Biblia es como un trapo de inmundicia delante de la perfecta triple santidad de Dios no crea que porque diste de comer algunas personas y regalaste un poco de sacos que no usabas tenés el cielo asegurado eso es no entender lo que es la perfecta santidad del cielo necesitamos una santificación sublime que sólo la obra de Cristo puede hacer el mundo cree que va a entrar porque hizo obras no buenas pero sabe una cosa cuando usted sale del juicio porque hasta el pequeño pecado tiene como juicio la muerte la muerte eterna cuando usted entra al camino del Señor ahí si todo lo que usted hace es anotado porque Dios quiere bendecirlo porque usted pasa a ser de la familia de Dios usted es hija de Dios hijo de Dios y Dios lo va y va tomando nota y cada vez que haces algo por alguien le diste la palabra a alguien te quedaste dos horas más orando por alguien Dios dice yo conozco tus obras le digo Señor si yo me acuerdo muchas cosas el Señor me dijo vos no te acordás ni el 2% de lo que hiciste yo tengo anotado todo lo que hiciste ¿sabe? y Dios valora mucho la estatura la gente cree que cuando se vuelve cristiano algunos creen que tenemos que cuidarnos y hacer esto para no caernos al infierno no, si usted se convirtió y se entregó al Señor ya entra al cielo aunque no sea perfecto pero lo que usted va logrando es estar cada vez más alto cada vez más cerca cada vez más allá ¿saben que directiva tengo del cielo? decirles no pierdan de vista la eternidad no pierdan de vista la eternidad no la pierdan de vista le puedo dar un ejemplo burdo vergonzoso y que dejé de usarlo como ilustración porque me parecía terrible pero hoy se lo voy a contar lo voy a usar de nuevo en aquel templo metieron una mujer en sillas de ruedas una mujer joven y la pusieron atrás de todo y cuando yo he estado predicando el Señor me dijo para con tu prédica decirle a esa mujer que se levante y que nadie la toque que venga sola y era una lucha para mí porque no estábamos tan acostumbrados a orar siempre por enfermos y que hice seguir predicando y no podía me di cuenta que Dios estaba en el asunto entonces le dije a la mujer yo estaba parado ahí mirando para allá ella estaba en aquel costado y aquella señora que está en silla de ruedas pare si venga y entonces los que vinieron con ella se pararon para tratar de ayudarla que se paró dije no la toquen se para sola la mujer pegó un salto y vino corriendo por el pasillo y se subió a la plataforma y dio dos vueltas y saltaba ahí de alegría la iglesia aplaudió recibió se edificó con el milagro domingo que viene no vino siguiente no vino nunca más la vi y en una reunión de líderes comparto con los líderes ¿se acuerdan semejante milagro? no la vi más yo si la vi dijo alguien ¿cómo? la vi en televisión en un programa de cumbia bailando ¿saben? la gente no tiene en cuenta la eternidad no importa si no te sanó lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida no importa si los demonios se te sujetan regocijate de que tu nombre está en el libro de la vida la mujer con flujo de sangre no tenía un centavo si un día no tenía fuerzas para nada tocó al maestro y recibió su milagro y se fue ella pensaba estaba enfocada en eso y dijo vení para acá te falta lo más importante hija tus pecados te son perdonados porque los ojos de Dios están puestos en la parte más larga del viaje no en el instante fugaz que es nuestra vida aquí en la tierra así que cuando usted tiene los ojos puestos en la eternidad la cosmovisión de lo que le rodea usted cambia cuando uno solamente piensa que va a estar aquí hasta que se muera que va a estar aquí y la gracia de Dios es para estar hasta que uno se muera y tiene solo la vista corta en el primer centímetro de toda esa eternidad uno hace este ve las cosas como un nene malcriado y dame este y mira que sí que no y está pensando pavada perdóneme la expresión pero cuando usted entiende que la eternidad es suya no importa que Dios use algunas tormentas de vez en cuando para fortalecerme o edificarme yo voy a tener estatura los petisos que están acá sepan que tienen la esperanza de ser altos allá en el cielo así que y los altos no se confíen en su estatura prepárense porque por eso la unción libera al cautivo sana el corazón consuela a los enlutados porque Dios hace que nuestra preparación sea cubierta por el amor de Dios él podría haber dicho si él es el dueño de todo él podría haber dicho en el mundo si creen en mí en el mundo no tendrán más aflicción pero no dijo eso dijo muchachos en este primer centímetro de la eternidad van a tener aflicción pero confíen yo he vencido al mundo la clave es vivir esto confiando en que Dios va a hacer la obra y los héroes de la fe de Hebreos 11 dice todos ellos vivieron declarando y esperando algo que no vieron pero sabían que había una patria mayor en la que ellos iban a experimentar todo eso la fe sirve para poner un negocio y que se vuelva una empresa sirve para que pero los ojos puestos en la eternidad te van a hacer ver que lo grande de Dios está por llegar y cuando uno se enfoca en el llamado de Dios quiero decirles algo usted igual empieza a vivir un cielo acá en la tierra y empieza a disfrutar a Dios aquí en la tierra las religiones te ayudan para cuando estás aquí en la tierra haga esto no haga esto esto se come esto no se come hay que vestirse así no hay que vestirse de la otra forma pero cuando estás con Dios te dice empezamos un viaje y te dice nunca te vas a morir lo que empezamos ahora lo vamos a seguir por mucho tiempo y todo lo que usted está armando aquí lo va valorando lo va teniendo y claro lo que hizo en plata queda aquí abajo en la tumba pero todo lo que usted fabricó con Dios lo va a acompañar por el resto de la eternidad y usted va a disfrutar mucho de eso ¿saben? he hablado con personas que tuvieron que irse que tuvieron la experiencia de haberse muerto y haber vuelto y otros que tuvieron la experiencia de que Dios los lleve en visión a ver el infierno y el cielo hablé con ellos y ninguno tiene la más mínima duda de decir no, no yo prefiero acá me preocupo lo de acá el autito la casa y lo que sea ni uno solo todos dicen quise entrar con todas mis ganas ese lugar donde estaba yendo y quería huir aterrado de lo otro que vi y cuando están acá esa es su realidad ¿se entiende o no? ¿saben? seamos sabios seamos sabios con todo nuestro corazón dejemos que Dios edifique nuestra vida edifiquémonos en amor edifiquémonos en fe edifiquémonos en busca de Dios y cuando hacemos cosas eternas sepa que estás construyendo y ahorrando en tu cuenta de la eternidad cuando haces invasión cuando estás en la calle yo creo que los cristianos lo entienden pero no sé si lo entienden a cabalidad algunos dicen ¿cómo puede ser tanta gente? ¿saben lo que me dijeron en estos días? no entiendo como hay tanta gente tan apasionada tan esforzada por años pasan los años y siguen apasionados y siguen esforzados es que están entendiendo que este centímetro de toda la eternidad lo estamos usando para atraer a otros y salvarlos el Señor dijo hagan valorar mi sangre háganse valorar mi obra y no es sacar gente de oncología ahí es meterlos en el cielo primero si el Señor los sana mejor si el Señor le da la vida mejor pero es tiempo de sacarlos 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 ampliemos la visión